Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo otro gameplay de Like a Dragon Infinity World. Hoy es la mejor parte del día cuando me pongo a jugar este juego y veo que tengo que hacer ahora, porque no me acuerdo. Vale, tengo que venir hasta aquí, hasta el camión de tacos de Jeff. Ah, vale, ya me acuerdo lo que tenemos que hacer. Sí, tenemos un montón de cosas por aquí todavía que hacer. Sí, tenemos que ahí hacer unas cuantas cosillas, pero bueno. Vamos a ver. Mira cómo liga este tío, eh. ¡Aluja! Bueno, vamos a partir la cara a estos tíos de aquí, que parecen ser muy majos. Mira cómo rebotan. Toma por culo. Hola, a tomar por saco. Muertos, muertos matados. Bueno, continuemos. ¡Alu! Un tío muy majo Y saluda a todo el mundo Bueno, vamos a ver el tacos chef este De las pelotillas, a ver que quiere Un tío muy majo 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 Un tío Un tío muy majo 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 No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. A ver que tiene este hambre aquí. A ver que tiene este hambre. Vale, este es el que va a hacer la tormenta para el rockero que necesita la tormenta. A ver, a ver, a ver. Nada. Oh. 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 O sea, me va a tocar ahí invocar a hacer la danza de la lluvia. Oh. 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 como veis, el juego va regulinchi el juego va regulinchi en ciertos momentos es cuando aparecen las pantallas, pero cuando está el juego normal está bien. Pero bueno, esto se pasará porque en el siguiente gameplay bueno, aunque podía hacer una cosa vamos a hacer una cosa para que la cosa vaya mejor vale, vuelvo en un minuto bueno, volvimos vamos a ver que tal va ahora no, va igual, creo que es algo de los drivers hoy ha habido una actualización de drivers y creo que lo que tengo que hacer es reiniciar el PC pero bueno calzoncillos tiraremos según según vayamos viendo hostias, venga, vamos a pegarnos con estos a ver qué pasa hostias, son nivel 22 no, 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 no vámonos, vámonos, vámonos vámonos, vámonos, vámonos 103 dólares 130 dólares ¿Puedo darme dinero? Por lo tanto, si te lo has de comer, ¿no? Oh, hay un guión. Me gusta mucho. Me he comprado un guión muy mal. ¿No le gustó que así? Ahora, ya lo vamos a ver. ¿Puedo darme un guión de guión de guión de guión de guión? ¡Vamos! Nivel 22 En esta zona meten unas hostias como panes ¡Caliente! ¡Okey! ¿Por qué? Nosotros vamos a ir! ¡Vamos! ¡Chante, Quisubu! ¡Te cuando.... ¡Muchas gracias! ¡Ahí le va a curar! ¡Fuera! 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 ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un gorro de paja y un gorro azul y no sé qué. No, un gorro de paja o... No. No, esa no es. Tiene un lazo azul. No. Esta es. No. Un gorro de paja con un lazo azul. No. Es un puto niño, coño. Ah, bueno, si aquí te pone... No, esa señora no es. Esa es. Es esta. No. 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 O. No. 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 ¡Narizotas le ha llamado! Bañador naranja, no, bañador blanco, gorra de baseball naranja. No, 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 este es. ¿Hallo? ¿Hallo? No, 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 no. ¿Hallo? 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 Sí, sí, sí. Una revista para ser amable. Pues una misión menos. Pues sí, 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 hago cosas, ¿eh? Sí, hago cosas aquí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, espera, vamos a ver a partir de la cara de estos imbéciles. No, ¿por qué te mueves, tío? Ahora. Ahora, ya está. ¡Claro que sí! ¡Eh! ¿Qué pasa, mozano? A ver. No le hace ni caso. ¿Qué pasa, mozano? No. Creo que lo que me mola es algo que brille. Porque mira cómo tiene la esa. Vale, vale. Vamos a... Paso, paso, paso. Vamos a hacer los de... Ay, aquí un perrete. Mira, ¿qué ha pasado? Al señor este de arena, cojones. No, no, no. ¡Ah, la ya! ¡Aquí siguen estos! Vamos a ver ¡Aquí siguen estos! ¡Aquí siguen estos! ¡Aquí siguen estos! ¡Aquí siguen estos! ¡Ah! ¡Aquí siguen estos! 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 ¡No! 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 MOVÍA A ver, a ver... ¡Que se me cae el testic! INVOCACIÓN Buena pasada. ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oye, pero está mal, ¿eh? ¡Kasuga! ¡Tomas! ¿No? ¡Gracias! ¡Lo hicimos el primer grabado! ¡Es una situación que me han pedido! ¡Muy bien, vamos a hacer! ¡No, los pasamos! ¡Muy bien! En la casilla, ya no se cuidara de mí. ¡Nos vamos a trabajar bien! ¡No! ¡Qué es esto que tal vez no os lo esperara! ¿Esto es lo que pasa? Tomás también me ayudó. ¡Esto es increíble que está en Hawái! ¡Vamos a presentar! ¡Sí, sí, sí! ¡Puedes pedirle! ¡Suscríbete a mi trabajo! ¡Esto es mi amor! ¡Puedes tomarme! Bueno, bueno, bueno. ¡Esto es mi amor! ¡No te voy a dejar! ¡No hay videos de nuevo! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Esto es mi amor! ¡Suscríbete a mi canal! ¡No se nos salió! ¡Esto es mi amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!